Con la emergencia sanitaria y posterior estado de excepción que vive Ecuador, muchos compatriotas que estaban fuera del país antes de las medidas impuestas por el gobierno, que prohíbe el ingreso de vuelos internacionales a los distintos aeropuertos, se han quedado atrapados en otros países y claman por volver. Existen reportes de ecuatorianos en México, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina e Inglaterra que esperan recibir la ayuda del Estado a través de consulados y embajadas para lograr retornar. Sin embargo, la situación se agrava porque no encuentran respuestas y los recursos se empiezan a agotar. Bueno, ahorita nosotros somos como 30 ecuatorianos que estamos aquí. Entonces, como usted puede entender, para nosotros es extremadamente difícil porque no estábamos preparados para esta situación porque la medida del gobierno fue muy rápida. Mediante videollamada, esta compatriota que viajó a realizar estudios a la ciudad de Baurú en el Estado de Sao Paulo, nos cuenta la desesperación que viven y los contactos que hacen para intentar volver. Sí, claro, hemos hecho documentos, hemos tenido conversación, pero lo que nos han dicho es que no hay cómo, que simplemente aquí en el recinto universitario nosotros debemos de quedarnos porque el gobierno no nos puede ayudar. ¿Por qué no nos puede ayudar? ¿Le han dado alguna respuesta concreta? Que no tienen recursos. Esta situación se da porque en Ecuador desde el lunes 16 de marzo a las 23.59 se fijó el plazo límite para el arribo de ecuatorianos al país, lo que ocasionó la posterior suspensión de vuelos de las distintas aerolíneas. Estaba ayer hablando con aerolíneas, nos estábamos separando pasajes para el 6 de abril, pero ahorita me acaban de comunicar que cambiaron las regulaciones que para el 1 de mayo. Hay muchísima gente acá, más o menos unos 2.000 ecuatorianos que queremos regresar al país. Similar situación a la de Alan, quien está en Miami con su hijo y esposa, vive Javier Romero, que viajó por negocios relacionados a comercio de camarón. Las tarjetas ya no pasan, que paguemos las deudas, me han llamado todas las tarjetas, señor, tiene que venir a pagar, señor, estoy parado en Miami, no nos importa, esa es la contestación. En Estados Unidos, de acuerdo a cifras del asambleísta alterna por los migrantes, Paquita Cabrera, se calcula que podrían estar alrededor de 3.000 ecuatorianos a la espera de volver al Ecuador. Y también en México, más de 250 compatriotas estarían pernoctando en aeropuertos hasta encontrar una solución para su retorno. Por lo pronto, una delegación de 50 personas, en su mayoría niños, que disputaban un torneo internacional de fútbol en Chile, estarían arribando esta tarde al aeropuerto de Manta, tras gestiones diplomáticas de los gobiernos de Chile y Perú.